Chapulineros de Oaxaca dirá adiós al estadio Benito Juárez con un partido de gran expectativa, pues se enfrentará en contejo correspondiente a la jornada 4 de la segunda división premier a la Jaiba Brava. Las estadísticas dictan que Chapulineros marchen a posición 12 del grupo 3 y después de tres partidos solo han cosechado tres puntos producto de tres empates. Por su parte, Tampico Madero es el líder del grupo 3 con siete puntos, resultado de dos victorias y un empate. Su goleador es el exalebrige Raúl Meraz con dos goles y su figura a seguir es el potente delantero Abraham Ábalos. El equipo que comanda Carlos del Capi Ayala se encuentra en la posición 4 del torneo de penales, el hombre a seguir es el portero Juan Luis González. El partido se torna atractivo, pues Tampico Madero es propiedad de la familia San Román, también propietarios de alebriges de Oaxaca y exdirectivos de la franquicia de Chapulineros. El partido se realizará el domingo 31 de enero en el estadio Benito Juárez al mediodía. Cabe destacar que la entrada será gratuita por ser el último partido que jugarán como local en dicho inmueble. Para MBM Deportes, Jair Toledo.